En el Ministerio de Trabajo, nueva reunión del gremio de los bancarios, las entidades que agrupan a los bancos nacionales y privados, todos ellos con el Ministerio de Trabajo justamente para el tema de Paritarias 2013. Sería una torpeza que hiciéramos declaraciones antes de la reunión con el Ministro. Hay una pequeña demora vinculada con medios de transporte del Secretario General y compañero Palazzo y algunas reuniones que tenemos que hacer. Creo que la demora no va a ser mucho y por lo demás, yo lo único que tengo que destacar, lo que ya destaqué, que se ha suscrito un anticipo a cuenta del aumento salarial que está compuesto de 3 pagos de 1.444 pesos y uno de 770 pesos no remunerativo. Por lo demás, el acuerdo salarial en sí se va a suscribir seguramente en la segunda quincena de marzo con los números más claros. ¿Qué es lo que les dijo el gobierno, Fabrián? No, por eso les digo, hemos comprometido esperar hasta mañana después de las 6 de la tarde para... ¿Pero para qué los convocaron? Simplemente nosotros nos hemos reunido y hemos comprometido todos esperar hasta mañana después de las 6 de la tarde para hacer declaraciones después de lo que surja del cuarto intermedio. Muchas gracias, muy amable. ¿Terminó la reunión entonces? La de hoy sí.